muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal soy blanca y aquí os traigo la tercera parte de la aventura opcional que comiencen las festividades el baile celestial se acerca y aún no sabes con quién vas a ir comienza a buscar una cita y nos quedan dos días y 19 horas por delante que creo para que para esta aventura opcional vamos bastante justitos sin más antes de comenzar recordaros que si os gusta el vídeo os gusta el contenido del canal y queréis ayudar de cual de alguna manera sólo tenéis que darle al botoncito de la y que de verdad que ayuda un montón además recordaros que tenéis en la cajita de descripción datos sobre el juego y mis redes sociales por si queréis agregarme como amigo en facebook o seguidme en cualquiera de ellas así que sin más vamos a darle a empezar que no quiero tampoco entreteneros mucho ni ser muy pesada mira hemos progresado en la agenda diaria eso siempre está muy bien consigue una cita ya no puedo esperar más mira el patio te buscaremos una cita para el baile celestial pues eso espero vamos con la tarea uno de hecho de esta tercera parte que como veis se llama busca una cita consigue una cita aquí espero ver mi vestido para el baile celestial perfecto para dar vueltas y lucirlo sigo contando a los amigos de milita y leer llevo nueve a que será ese grupito de ahí no entiendo baile baile en caso no hay nada más de qué hablar elegir una cita para el baile será muy divertido más en sí busca busca estoy buscando me alegra que ofrecerán ayudarme perdón me alegra que os ofreceréis ayudarme siempre ve a todos aquí pero ahora os estoy viendo diferente los veo como posibles citas para el baile veamos puedo verte con alguien castaño o rubio alguien más bajo que tú o más alto puedes especificar cómo te gustaría que fuera tu pareja un chico o una chica puedes cambiar de parecer más adelante me gustaría ir al baile celestial con un chico pero como dijiste no tengo que tomar una decisión ahora pero estamos progresando ahora te gustaría ir al baile con alguien extrovertido o introvertido ir al baile con alguien extrovertido sería divertido pero como dije no tengo que tomar una decisión en este momento acaso escuché que mackenzie lottron no tiene una cita para el baile celestial que terrible me dan náuseas cada vez que ismelda habla así podría ser la bruja más popular de nuestra clase mackenzie imagina lo mala que hablarán de ti si no consigues una cita no creí que te importará lo que piensen los demás ismelda no me importa pero tú siempre les das algo de qué hablar mackenzie considera la cita ideal ven y yo nos aseguraremos de eso ven y tú eso es genial genial lo lamento tanto mackenzie mis náuseas cada vez lo son más ismelda sólo déjalos en paz me encanta que mis amigos me ayuden tú ni siquiera eres así ismelda este baile está alterando a todo el mundo mejor sólo márchate hablas pero no actúas prefieres la actuación entonces que empiece el duelo en poco tiempo me he tenido que enfrentar a ella dos veces de pulso boom vale va a usar todo el rato la azulilla vale ah pues no joder encima me aturde bien ya está de pulso defienda a tus amigos bien tú ganas pero eso no te consiguió una cita para el baile celestial con quién eras tú y es melda eso qué importa no estamos hablando de mí wow tú tampoco tienes alguien para llevar al baile como si alguno de ustedes tuviera una cita ismelda nos está fastidiando solo porque ella tampoco ha conseguido con quién ir o simplemente nos molesta porque le gusta hacerlo lo único cierto es que las citas para el baile celestial están afectando a todos veamos si alguien en nuestra clase de pociones que cumpla los requisitos para ir al baile contigo ve a la clase de pociones ve a la clase de pociones ahora no me importa o reprueba no me importa gracias Snape yo también te quiero estás buscando posibles citas el cabello de Snape se ve genial hoy si interrumpes mi clase atente a las consecuencias la clase ya ha durado mucho no o solo yo tengo ese sentimiento estás nerviosa por encontrar con quién ir al baile celestial algunos si tratamos de preparar pociones en esta clase entonces no escuchas conversaciones ajenas si no quieres distraerte estás hablando muy fuerte y no es algo que me interese no es interesante para ti hablar del baile celestial soy la bruja más poderosa de Hogwarts Lodbrock ¿crees que le de importancia en estúpido bailecito? ¿crees que me importa con quién irás? ¿y tú Merula? ¿con quién irás? uff tantas personas me han invitado que aún estoy indecisa ¿te estás burlando de mí Rowan? oh no pensé que bromeabas hace rato te referías al baile como algo estúpido no importa si nadie te invitó al baile Merula ya lo sé nadie nos ha invitado a Rowan o a mí y cierra la boca profesor Snape Lodbrock me distrae con su estúpida charla sobre el baile celestial y no me deja terminar mi poción terminó la clase excepto para ti Lodbrock como castigo por interrumpir a Snape quédate y limpia el salón ¿castigo? si no he hecho nada malo dije que la clase ha terminado ¡fuera! habla todo lo que quieras sobre el baile mientras limpias ya que tengo que quedarme a limpiar como castigo ¿puedo pedirle un consejo? no, no puedes pedirme ningún consejo eso sería como un castigo para mí empieza a limpiar Lodbrock limpia el salón de Snape como os bebemos 5 estrellas para probar defenderse ¿digo muchas veces baile celestial? lavar probetas no puedo creer que esté aquí limpiando debería estar buscando una cita para el baile limpiar manchas ¿y si espero demasiado y no consigo cita para el baile? escuchar tu obsesión con el baile escolar es desconcertante escuchar espero que pronto te canses de tanto hablar limpiar caldero debería invitar a alguien al baile o esperar a que alguien me invite primero debatir creo que puedo ir al baile sin acompañante obedecer ¿terminaste de hablar acerca del tal baile celestial? imaginar me pregunto quiénes ya tendrán cita para el baile limpiar manchas ¿y si espero demasiado y no consigo cita para el baile celestial? vamos a ver si con la energía que tengo nos llega organizar ingredientes ajo como me molesta la garganta he venido de de pasear bueno no me da tiempo a leerlo lo siento defenderse ¿digo muchas veces baile celestial? escuchar tu obsesión con el baile escolar es desconcertante limpiar caldero debería invitar a alguien al baile o esperar que alguien me invite primero escuchar espero que pronto te canses de tanto hablar ¡hombre! al menos el salón está limpio ahora en efecto Lodbrock ¿sí? dígame tcharán echa un vistazo a tu atuendo André está listo para mostrarte tu atuendo o algo así ven a la sala de artefactos te lo explicaremos vamos que no lo tiene pues vamos con la tarea 3 de 8 echa un vistazo a tu atuendo que ya os digo que me veo venir que no vamos a tener atuendo de momento porque yo recuerdo que era casi el último paso quiero usar un collar de estrella que combine con la temática del baile pero no tan llamativo como el sol la gente no sabe que el sol también es una estrella todos saben eso tulip hola estoy aquí para la revelación secreta del atuendo de baile tendremos que posponerlo decidí agregar los últimos detalles a tus atuendos atuendos plural puedes decirme más sobre ellos ¿qué quieres saber exactamente sobre tus opciones de atuendos? ¿cuántos atuendos son? ¿qué colores elegiste? ¿cada quien tiene un favorito? claro que no es tu favorito el que importa es que también me gustan todos el estilo es mi favorito genial no puedo esperar a verlos gracias André aún no me agradezcas tulip dio una crítica de cada atuendo André y yo tuvimos algunas diferencias creativas y es por eso que comencé con eso de los detalles André quiere decir que no trajo los atuendos porque aún está trabajando en ellos lo único en lo que tulip y yo estuvimos de acuerdo fue que tu cita se asombrará por tu atuendo hablando de eso aún no tengo acompañante empieza a pensar que yo debería invitar a alguien pero no sé cómo hacerlo podemos ayudarte con eso hablemos de las mil maneras para invitar a alguien al baile hombre tanto como mil no sé yo qué decirte charlas sobre citas una estrella para aprobar y como recompensas moneditas fundamental me parece bien haber esperado mucho para elegir una cita entender no lo hagas por lechuza no es apropiado preguntar sería apropiado invitar a alguien por lechuza ah vale mira justo planificar yo no pienso invitar a nadie esperaré a que me inviten pensar estar de acuerdo creo que invitar a alguien a salir es mejor en persona debatir quizá no hay una manera perfecta para invitar a alguien al baile inquietarse supongo que primero debo encontrar con quién ir antes de ver cómo invitarlo identificar aún no consigo una cita tampoco fundamental me parece bien haber esperado mucho para elegir una cita vamos a ver si tenemos algún puntito que podamos coger que oye nunca viene mal la verdad yo entiendo que si seguimos ganando límites de energía al final las de tres horas recogiendo la energía que tengamos de mascotas de puntos que haya por el castillo y tal pues la conseguiremos no sé por qué le he dado a torre del este otra vez se me ha ido ahí la olla lo siento no mmm en las mazmorras si y en el piso inferior este que si me encanta cuando las cosas salen bien continuamos 3 planificar yo no pienso invitar a nadie esperaré a que me inviten entender no lo hagas por lechuza no es apropiado debatir debatir quizá no hay una manera perfecta para invitar a alguien al baile prestar atención la mejor manera de invitar a salir a alguien decirlo rápido y directo pensar 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 en conseguir una cita después de saber que usaré en el baile preguntar sería apropiado invitar a alguien por lechuza identificar y lo tenemos aún no consigo una cita tampoco 50 monedas y 5 estrellas me siento más confiado sobre tomar una decisión después de hablar con vosotros bien por ti yo no me siento seguro de tomar ninguna decisión sobre el baile en absoluto gracias por preocuparos por mi atuendo para el baile esto significa mucho ni lo menciones en realidad me interesa lo que todos vais a llevar en el baile y a mí me interesa ver con quién irán al baile en especial tú mackenzie ojalá lo supiera si tan solo tuviera alguna señal mackenzie qué bueno que te encontré tenemos una emergencia ven rápido una emergencia what descubre la emergencia qué gusto mackenzie tenemos una verdadera emergencia pero aún no corras al invernadero de herbología tengo todo bajo control pero entonces es una emergencia o no es una emergencia por favor que se aclaren un poco se ha desbloqueado la tarea 4 de 8 descubre la emergencia en la enfermería como veis quedan dos días y dos horas ya hemos llegado ¿cuál es la emergencia? olvidamos comprar las flores para las decoraciones del baile celestial ¿esa es la emergencia? acaso no mencioné que se trataba de una emergencia de decoración mackenzie no, no lo hiciste pensé que había ocurrido algo terrible y eso fue lo que pasó olvidamos las flores ¿qué significado tiene un baile si no hay flores? sigue siendo celestial ¿no? ¿en realidad es necesario usar flores para decorar el gran comedor? necesitamos flores para hacer los ramilletes wow qué gran idea podemos decorarnos sería genial Sprout dijo que podíamos arrancar flores de sus plantas las flores serán mi reconocimiento como presidenta del comité de decoración y todo gracias a ti mackenzie no solo me ayudaste en las elecciones además siempre estuviste a mi lado gracias Penny aunque tú hiciste la mayoría del trabajo no era suficiente a las decoraciones le seguía faltando algo ¿les faltaba magia? yo bote esa idea iba a decir flores, Tonks ¿podemos empezar a arrancar flores? quiero un barriete ramillete sí, como sea arranquemos las flores antes de que Sprout cambie de parecer es increíble que Sprout accediera sabiendo que yo estoy en el comité cada vez que vengo aquí tiro una maceta hay que dividirnos Barnaby, tú conmigo Mackenzie, tú evita que Tonks siga cometiendo homicidio vegetal vale, recolecta flores para la decoración tres horitas de recolecta estudiar Tonks, deja de preocuparme murmurar eh, que tanto murmuráis prestar atención no molestes a las mandrágoras que están por allí observar Barnaby, no te quita la mirada de encima ¿crees que quiere ir al baile contigo? escuchar nada de acompañante para mí mejor bailo sola pensar pensar me pregunto cómo sería llevar a Penny al baile imaginar me imagino cómo sería llevar a Barnaby al baile discutir no dejo de pensar en los atuendos que André está diseñando para mí cuchichear creo que Penny quiere ir al baile contigo escuchar disimuladamente siento que la tentácula venenosa me está viendo y ni siquiera tiene ojos venga venga no 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 Vale, y además así tenemos cuatro puntitos más que no vienen mal, la verdad. ¿Qué consejos podrías darme sobre cómo elegir una cita a Tonks? ¿Qué consejos podrías darme sobre cómo elegir una cita a Tonks? Cuidado de encima, ¿crees que quiere ir al baile contigo? Prestar atención, no molestes a las mandrágoras que están por allí. Bien, una de cinco por Dios, escuchar. Lo tenemos. Nada de acompañarte para mí, mejor bailo sola. 50 moneditas y 5 estrellas. Estuve a punto de decidir a quién llevar al baile. Ahora ya me hiciste dudar, Tonks. Es justo por eso que yo mejor iré sola. Eso me evita más problemas. Pero me enteré de que Penny y Barnaby tampoco tienen con quién ir. Si tuvieras que elegir entre Penny y Barnaby, ¿a quién elegirías? Es muy difícil elegir entre Penny y Barnaby y Tonks. Creo que preferiría elegir a otra persona. ¿Cómo os fue con la elección? ¿Por qué? ¿Qué has escuchado? Aún no he elegido. ¿Aún no eliges qué flores quieres arrancar? Parece que has elegido muchas, Mackenzie. ¡Ah, las flores! Sí, he arrancado muchas. ¿A qué más me podía referir? Mackenzie, ¿no tienes ningún otro lugar? Quiero decir, ¿ningún otro lugar al que ir? ¡Oh, sí, claro! Gracias por recordármelo, Tonks. Tengo que ir a buscar a Hagrid. Nos vemos luego. ¿A Hagrid? Busca a Hagrid. ¿Dónde estás, Mackenzie? Ya nos podemos ver en el pasillo. ¿Por qué? Vamos con la tarea 5 de 8 ahora que ya ha recargado energía y busquemos a Hagrid. Que sí. ¿Algo por aquí? No. Ahí estás, Hagrid. Hola, Mackenzie. No recuerdo la última vez que alguien se alegró tanto de verme. Necesito tu ayuda. Bueno, aunque ahora no te ves tan contenta. ¿Qué te pasa con Hagrid? Estuve tan ocupada con los preparativos del para el baile que ni siquiera he conseguido pareja todavía. Podría ser la noche más importante de mi vida y no estoy lista. ¿La noche más importante de tu vida? Si apenas eres una jovencita. Solo es un baile. Se supone que debe ser divertido. No dije que sería la noche más importante de mi vida, pero podría serlo. No me considero un experto en bailos y esas cosas, pero déjame ver si puedo ayudarte. Escucha el consejo de Hagrid. Cinco estrellas para aprobar y nos dan como recompensas moneditas. Debatir. No quiero herir a nadie al elegir a alguien por encima del resto. Hombre, pues es lo que tiene la idea de elegir, pero vamos. Deja de caminar en círculos. Me pones nervioso. Si no, está a mí moviendo. Pensar. Las cosas que te preocupan ahora no se comparan a las que te preocuparán cuando crezcas. Examinar. Solo sé tú misma, aunque no te sientas con la seguridad de serlo. Preocuparte. Benny Rowan quiere elegir a mi cita. Preguntar. ¿Qué tal si invito a alguien y me dice que no? Preguntar. ¿Qué tal si alguien que no me gusta me invita al baile? Debatir. No quiero herir a nadie al elegir a alguien por encima del resto. Escuchar. No sé mucho de prepararme para una cita, pero estarás bien. Imaginar. No sé mucho de citas. Preocuparte. Benny Rowan quiere elegir a mi cita. Vale. Antes de nada también quiero hacer, disculpadme, porque tengo a André EQ listo para subir de nivel, así que vamos a hacerlo tal que ahora mismo. Que estos son oportunidades que no pueden perderse. No sé qué ha pasado. ¿Quién es un mago a la moda? Gilder en Lockhart. No sé por qué de repente se ha bajado el volumen un montón, pero bueno. Sabéis más de moda de lo que pensé, Mackenzie, sin ofender. No te preocupes, hazme otra pregunta. ¿Qué indican las normas para el atuendo en público? El Estatuto Internacional del Secreto. Uf, lo que me costó aprenderme esa, os lo juro. Tal vez debería pedirte consejos sobre moda, Mackenzie. No estoy tan segura de eso, pero conozco más de moda de lo que pensé. Pregúntame otra cosa. ¿Quién impone las reglas de vestimenta? El Wizengamot. El árbol. El árbol de Wiggen. Bien hecho, Mackenzie, te pediré algunos consejos de moda antes del siguiente baile. Bien, y desbloqueamos 5G++ que me vienen muy bien, la verdad. Vale, jugar nada, despierta cualquier mascota 3 veces y gana las estrellas 2 veces en cualquier clase. Pues como me han tocado 50 de energía en lo de la cosa esa mágica, ¿qué tal si invito a alguien y me dice que no? Es decir, aquí, en los logros mágicos, eso. Preguntar. ¿Qué tal si alguien que no me gusta me invita al baile? Vale. Debatir. No quiero ir a nadie al elegir a alguien por encima del resto. Preocuparte. Ben y Rowan quieren elegir a mi cita. Preguntar. ¿Qué tal si invito a alguien y me dice que no? Caminar. ¿Caminar? Deja de caminar en círculos, me pones nervioso. 50 monedas y 5 estrellas. Gracias, Hagrid. Me siento más lista para elegir a mi acompañante para el baile. Y elegir atuendo, justo para la ocasión. Tampoco tienes atuendo. Será mejor que te vayas. Debes conseguir todo eso rápido. Cita, atuendo, cita, atuendo. ¿Qué consigo primero? Si me permites preguntarte. ¿Preferirías que alguien te invitara al baile o invitar tú alguien al baile? Quisiera que alguien me invitara. Sería bonito que alguien lo hiciera, así que prefiero que me inviten. Pues nadie te invitará si caminas por este corredor vacío. Ve a tus compañeros reunidos en el gran comedor para ver los últimos detalles de los preparativos. Gracias, Hagrid. ¿Te veré en el baile celestial? ¡Claro que sí! ¡Adelante y buena suerte! ¡No olvides divertirte! Ve al gran comedor. Supongo que esto no puede esperar. Reúnete conmigo en el gran comedor. Ahí está Hagrid, se ha teletransportado para poder hablar con Nick así decapitado y no hay... Mira, aquí hay burbujas. ¿Quieres batirte en duelo otra vez? Porque yo no. Aún no he terminado con tus atuendos. Estoy tomándome un descanso. Soy yo o hay más estrellas que la última vez. ¡Oh! ¡Mackenzie! ¡Qué bueno que viniste! ¿Quieres primero las buenas noticias o las malas? No te encontramos una cita para el baile. Lo siento, Rowan. No puedo resistirme más tiempo. ¿Esa es la mala noticia? ¿Que no conseguisteis encontrarme una cita para el baile? Sí. Sé que te decepcionamos después de todo lo que hiciste por nosotros. Está bien. No os preocupéis. Creo que al final de todo la decisión es mía. Esa es la buena noticia. Al parecer, nadie de los que estamos aquí sabe con quién ir al baile. Bueno, al menos sabemos que nadie ha elegido con quién ir. Me temo que todos están consiguiendo pareja justo en este instante. ¿Por qué no vamos si lo averiguamos? Habla con tus amigos. No puedes salir del cuarto hasta que hayas completado la actividad. Vale. Cinco estrellas para probar. Hablar. Estaba tan ocupada criticando los atuendos de André que olvidó buscar con quién ir. A ver. Melula nos da uno. Penny cuatro. Vale. Vamos con Penny. Entender. Prefería elegir flores para mi ramilleta antes que elegir una cita. Evaluar. Evaluar. Si tan solo hubiera una estrategia específica para conseguir una cita. Uy, pergatarse. He estado tan ocupado creyéndome diseñador que no he tenido tiempo de conseguir una cita. Preguntar. Tengo muchas opciones para elegir con quién ir al baile. ¿Entiendes? Esquivar. Que si ya conseguí una cita. No quiero hablar de ello. Pensar. Yo decidí ir al baile sin acompañante, así que ni me preocupo por esto. Es verdad. Tonks ha decidido que no... Desear. Espero no haber tardado demasiado en conseguir una cita para el baile. Observar. Me veo abrumado porque me siento abrumado. Cuatro, tres, cinco. Estaba tan ocupada criticando los atendos de André que olvidé con quién ir. Cuatro, tres, tres. Lista para continuar, así que a ver. Entender. Preferir agir flores para mi ramilleta antes que elegir una cita. Vale, por aquí no hay nada. Consolar. No tuve tiempo de buscar con quién ir al baile y aún tengo que hacer mi ramillete. O mi barrilete, perdón. Percatarse. He estado tan ocupado creyéndome diseñador que no he tenido tiempo para conseguir una cita. Preguntar. Tengo muchas opciones para elegir con quién ir al baile. ¿Entiendes? Pensar. Evaluar. Yo decidiré al baile sin acompañante, así que ni me preocupo por eso. Evaluar. Si tan solo hubiera una estrategia específica para conseguir una cita... Venga, dime que con desear llegamos. Sí. Espero no haber tardado demasiado en conseguir una cita para el baile. 50 moneditas y 5 estrellas. Esto es increíble. Es como si nadie quisiera conseguir pareja. Si esto sigue así, estaré sudando de momentos en los próximos minutos. ¿Te imaginas qué tan al borde del colapso estaría si no estuviera bajo los efectos de máximos confidencia? ¿Cómo estáis todos? Vine a ver cómo va todo con la decoración. La elección me dejó muy intrigado. Hola, Bill. Mackenzie, Bill está aquí. Sí, ya lo he notado. Veo que también estás aquí, Rowan. ¿Eso significa que por cinta decidiste ir al baile? Sí. Y eso fue gracias a ti y a Mackenzie. Deberías ver lo que me pondré. Es espectacular. No ir al baile, pero pude ir a darle un vistazo. Es espectacular atuendo después. ¿En serio? Estoy tan emocionada que creo que ya debo irme. Y yo no he practicado mis movimientos de baile en los últimos 10 minutos. Debo ir a hacerlo. ¿Te emociona el baile tanto como a Benny y a Rowan, Mackenzie? Podrías dar lo de saber con quién iría. Tenemos un problema de citas por aquí. Parece que nadie quiere ser la persona que invita a otra. Recuerdo los primeros bailes. Sí que les gusta jugar con la mente. A veces también les gusta jugar con el corazón. Snape me aconsejó no pensar tanto en las cosas. Dijo que al final de cuentas el corazón es el que elige. ¿Snape fue el que te dio esa idea para elegir tu cita? Algo así. Me pareció muy extraño. Pareciera como si tuviera algo en mente. ¿Crees que Snape haya ido a algún baile? No me lo imagino. Aunque el consejo de Snape no me parece mala idea. Rápido, no pienses. Solo sigue tu corazón. ¿Con quién te gustaría ir al baile? Anda mira, con Tonks no podemos ir al baile. O sea, nos dan a elegir a Mérula, a Ismelda, a André, a Tulip, a Rowan, a Barnaby, a Ben y a Penny. Barnaby sin duda. Veamos. Me gustaría que Barnaby me invitara al baile. Genial. Por eso no sucederá si te quedas ahí hablando conmigo. Tienes razón, Bill. Gracias. Necesito ir al baile con Barnaby. ¿Estás segura de que esa es la persona a quien quieres llevar al baile celestial? El baile comenzará pronto. No tienes tiempo de arrepentirte y buscar otra cita. Sí, quiero que Barnaby sea mi cita para el baile. ¿Pues a qué esperas? Todo saldrá bien, Mackenzie. Gracias. Espero que sí. Para que lo sepáis, yo la primera vez elegí a André. No me ha saltado la siguiente parte. Guay. O sea, ¿por qué? Ah, vale. Ya está. Planifica una cita. Si vas a hablar con tu posible pareja para el baile, quizá debáis reuniros en el patio. Y tenemos que esperar 3 horas. O sea, iros a tomar por ahí. Acaba literalmente de desbloquearseme la tarea 7 de 8 planifica una cita, así que vamos allá. Lo arruiné todo, ¿verdad? ¿Qué arruinaste? Es que normalmente cuando alguien tiene tanta urgencia por verme es para reclamarme que arruiné algo. O porque necesitan ayuda para mover cosas pesadas. Quería hablar contigo sobre algo relacionado con el baile celestial. Aún no he conseguido una cita. Yo tampoco. Y el baile empezará pronto. Bueno, creo que hay una solución para eso. ¿De verdad? ¿De verdad? Vaya. No tengo ni idea. Mmm... Si no tienes con quién ir al baile y yo tampoco, supongo que podemos... ¡Ay, Dios, hijo! ¡Oh! Ya lo tengo. ¡Qué gran idea! Entonces, Mackenzie, ¿te gustaría ir al baile celestial conmigo? ¡Claro! ¡Me encantaría ir contigo, Barnaby! ¡Genial! Me siento todo un genio. Me alegra que me hayas hablado justo en este momento. A mí también me alegra. Nos divertimos mucho juntos. La verdad es que fuiste mi primera opción desde el principio, Mackenzie. Pero no podía decírtelo porque no sé controlar mis nervios. También yo he esperado este baile con ansias. Creo que debemos ir a arreglarnos. No sé qué esperar esta noche en el baile. Déjame decerte cómo será ir al baile conmigo. Charla con tu cita. Cinco estrellas para probar. Escuchar. Te rescataré de las charlas aburridas. Pensar. Espero poder descubrir que también bailas. Recordar. Si ponen una fuente de chocolate en el baile, sabrás dónde encontrarme. Planificar. Te veo en el gran comedor. Tal vez llegue elegantemente tarde. Reír. Puedo limitar objetos pesados para impresionarte. O al menos puedo levantarlos. Preguntar. ¿Crees que nuestros compañeros ya hayan conseguido una cita? Reconocer. Me comportaré porque quiero pasar un momento agradable en el baile. Planear. No podemos combinar atuendos porque aún no he elegido el mío. Pensar. Espero poder descubrir que también bailas. Escuchar. Te rescataré de las charlas aburridas. Recordar. Si ponen una fuente de chocolate en el baile, sabrás dónde encontrarme. Planificar. Te veo en el gran comedor. Tal vez llegue elegantemente tarde. Preguntar. ¿Crees que nuestros compañeros ya han conseguido una cita? Planear. No podemos combinar atuendos porque aún no he elegido el mío. Reír. Puedo levitar objetos pesados para impresionarte. O al menos puedo levantarlos. Reconocer. Me comportaré porque quiero pasar un momento agradable en el baile. Pensar. Espero poder descubrir que también bailas. Planificar. Te veo en el gran comedor. Tal vez llegue elegantemente tarde. Preguntar. ¿Crees que nuestros compañeros habrán conseguido una cita? Planear. No podemos combinar atuendos porque aún no he elegido el mío. Escuchar. Te rescataré de las charlas aburridas. Pensar. Tenía que haberle dado pensar, pero bueno, desde el principio. Espero poder descubrir lo bien que bailas. 50 monedas y 5 estrellas. Podría hablar de esto toda la noche, pero realmente tenemos que ir a arreglarnos para el baile. Incluso tuve tiempo de hacerme un barriete, pero no puedo esperar a ver tu atuendo. Ya lo verás. Iré al gran comedor a elegir el atuendo que usaré. Vístete para el baile. Creo que estoy más nervioso que tú. Ven al gran comedor por tu atuendo para el baile celestial. Pues vamos con la parte 8 de 8. Vístete para el baile. Yo entiendo que después de esto ya podremos escoger lo que sea. A ver... Qué nervios. Yo creo que había... Si no recuerdo mal eran tres conjuntos... Sí. ¡André! Estuve aquí hace apenas un momento. ¿Cómo lograste sacar a todos y preparar esto con tan poco tiempo para que comience el baile? ¿Magia? No. McGonagall me echó de su salón. Lo necesitaba para una clase. ¿Cómo se atreve a clausurar tu cuartel del estilo? En cuanto supieron que esto era para ti, nuestros amigos me ayudaron a instalarlo y se retiraron. ¿Lo hicieron por mí? ¡Qué amables! Y tú eres increíble, André. Mira estos atuendos. Sería muy afortunada si usara cualquiera de ellos en el baile celestial. Pero solo puedes elegir uno, así que comienza a probártelos. Y apresúrate, McGonagall no sabe que moví el cuartel del estilo El Gran Comedor. Elige tu atuendo. Vale. Bueno, como siempre son cinco estrellas y como recompensas nos van a dar moneditas. Estos atuendos se sienten tan bien como lucen. Sorprenderse. Cada atuendo es especial. ¿Cómo se supone que deba elegir solo uno? Probarse el atuendo. Todo queda perfecto. Genial. Imaginar. Serás la estrella del baile celestial. Escuchar. Primero soy un mago, luego un jugador de Quidditch y luego un asesor de estilo. Sí, la verdad es que eres muy completo. Examinar. La atención a los detalles es impresionante. Tocar las telas. Uy. Estos atuendos se sienten tan bien como lucen. Se me hace muy rara esa frase. Sorprenderse. Cada atuendo es especial. ¿Cómo se... ¿Cómo debo... A ver, cómo... ¿Por qué debo elegir solo uno? ¿O por qué se espera que elija solo uno? Es como yo lo entendería, vamos. Probarse el atuendo. Todo queda perfecto. Genial. Dos, uno. Anticipar. ¿A quién le queda mejor? A ti. Examinar. La atención a los detalles es impresionante. Tocar las telas. Estos atuendos se sienten tan bien como lucen. Imaginar. Serás la estrella del baile celestial. Probarse el atuendo. Todo queda perfecto. Es genial. No. No. Bueno. No quería darle a esta. Sorprenderse. Iba a darle a la del vestido rojo. Pero no sé por qué le he dado a Mackenzie sin querer. Cada atuendo es especial. ¿Cómo se supone que debo elegir uno? Bueno. 50 moneditas y 5 estrellas. A ver. La cosa es que él como... Bueno. Ahora que te probaste los atuendos, ¿cuál es tu preferido Mackenzie? ¿Qué atuendo elegirás para usar en el baile celestial? Creo, si no me equivoco, que se pueden probar. Así que... Este es el que yo escogí la última vez. ¿Estoy segura? No, no estoy segura. Quiero probarme más. A ver. No, no estoy segura. Quiero probármelos todos primero. Yo creo que este es el que menos me gusta. A ver. Estoy entre el primero y el tercero. Qué ojo. Si a vosotros es el que más os gusta me parece fenomenal. Lo siento, es que soy súper indecisa, la verdad. Qué ojo. 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 Elegancia forestal A ver, este trae collar El primero no, porque es de cuello cerrado A ver, es que de este me gustan mucho las mangas Los zapatos, por ejemplo, me parecen horrorosos Y el pelo me gusta O sea, me gusta mucho la parte Como que la zona de arriba de ese vestido También es cierto que por el tema del baile Pues no pega demasiado, no sé Pues mira, voy a elegir este Creo que así cambio un poco las cosas Con respecto a la última vez El vestido forestal me parece precioso Pero bueno, como el tema es las estrellas Y al fin y al cabo luego ese vestido ¿Para qué me lo voy a poner en el juego? Vamos, que es para esta ocasión Pues ya está, sí, estoy segura Sí, quiero estar atuendo para el baile celestial De nuevo, gracias por todo, André Luzes genial, Mackenzie Me alegra haber podido ayudar Qué locura, un día solo era un mago Llamando la atención de un compañero de Quidditch Por usar calcetines disparejos Ahora eres André Q, el mago de la moda Y todo es por mi culpa Ahora debo suspender mis servicios y prepararme El baile comenzará pronto Y así termina la parte tercera De la aventura opcional Que comiencen las festividades Y solo nos queda un día y 14 horas por delante ¡Wow! Bueno, ya me gustaría saber Qué traje usasteis vosotros Tanto para chico como para chica Y con qué pareja fuisteis, por favor Un besito a todos Nos vemos en el próximo capítulo ¡Adiós!